Este programa es presentado por PBL Cargo, tu entrega segura, Casa Design Furniture, Cardali Group Miami, Roast Gold, tu joyería de confianza, Irenco Auto Sales, La Ceiba Tire Shop, Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral, J.H. Carnenvara, La Llanera, en sus locaciones Kendall, Doral y Weston. Quédate aquí con nosotros que vas a tener muchas posibilidades de estar con nosotros en el carro, en la casa, a través de la aplicación, lo que la puedes ver en cualquier momento. Así que puedes ver los programas en diferido, eso quiere decir on demand, o nos puedes ver en vivo como estamos en este momento, igual por muchas plataformas. Así es, también estamos en Facebook, estamos en el canal de YouTube de EBTV, estamos en vivo para todos ustedes, pero también queremos recordarles y darle también la información importantísima de la gente que quiere estar informado todo el día, que es nuestra página web www.ebtv.online, donde hay noticias, segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora, de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y estamos agradecidísimos de todos ustedes por sus comentarios, por sus preguntas y por sus celebraciones de cada uno de los momentos que viven a través de EBTV. ¡Ay, señores, señores, se nos acaba el mes de noviembre y oficialmente vamos rumbo a las fechas decembrinas! Bueno, y precisamente por eso va a estar con nosotros a Marzara para darnos precisamente las predicciones, qué va a ocurrir, qué va a pasar, qué es lo que está destinado en este planeta. Mira que ella siempre está atinadísima con referencia a los temas del medio ambiente. Bueno, lo que siempre está predestinado es que uno va a estar en una comedera, uno no se va a cuidar, uno va a estar haciendo cositas de las cuales después se arrepiente. Y precisamente por eso también vamos a tener a nuestra querida Granja, que nos va a hablar de la banda gástrica, pero virtual. Interesantísimo para cuidarnos, para volver a nuestra figura y para recuperar la salud. Eso a mí me encantó, así que voy a estar súper atento para esta entrevista para poder entender cómo es eso de la banda gástrica virtual. Pero la gente está cuchichando, Gabriela Vergara. ¡Uy, caramba, esto sí está complicado! Y lo primero que quiero hablarles es precisamente el video que hiciera ayer Gaby Espino acerca de un saboteo que le están haciendo a su cuenta porque se la quieren cerrar. Vamos a ver esta nota. Hola a todos. Esta vez quiero utilizar mi cuenta para hacer una denuncia pública. Quiero denunciar al señor Yao Cabrera, influencer, hacker, quien financiado por las tres hermanas castellanos están tratando de cerrar mi cuenta de Instagram. Aquí les voy a dejar la foto del señor Yao Cabrera junto con la orden de cancelación de mi cuenta. Y quiero decirles algo. Yo he tratado de mantenerme al margen de todo lo que está pasando a nivel mediático y eso no quiere decir que no me esté defendiendo. Sí me estoy defendiendo, pero por la vía legal, con mis abogados. Pero ya llegaron a un límite. Esto no lo voy a permitir. La gente que me conoce sabe que tengo muchísimos años creando una comunidad en redes sociales y quiero responsabilizar. Si algo pasa con mi cuenta, el único responsable es el señor Yao Cabrera junto con las tres hermanas castellanos. Muchísimas gracias y si pueden difundir este video, se los agradecería. Contundente las declaraciones. Bueno, la verdad es que los que conocemos a Gaby sí tiene, ella siempre está callada, nunca se mete en escándalos, no está en este rollo. Si habló, porque definitivamente, como lo demostró en su post, ella tiene pruebas, porque incluso está hasta la orden de cancelación de su cuenta. Cuenta de que una gente viene a cancelar la cuenta, me no entiende. Y bueno, precisamente tenemos acá para ustedes en exclusiva la fotografía que tantas personas quieren saber quién es el caballero. Pero aquí está la fotografía de Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez. Pero bueno, Gerardo Blei también es noticia porque él dijo, Gabriela Vergara, que supuestamente el régimen no manejará los recursos que van a entregar al país. Miren esta nota. Este es el reinicio del proceso de negociación que jamás ha debido ser suspendido y que esperamos un año y trabajamos un año para poder re-instaurarlo. No es que se le van a dar 3 mil millones de dólares al régimen de Maduro para que haga todos estos planes como si fuese una dadiva, lo que sea. No, se van a proteger esos fondos a través de las Naciones Unidas. Y luego eso se ejecuta a través de las agencias de la ONU. ¿Cuáles son las agencias de la ONU? Bueno, las Naciones Unidas supuestamente van a manejar y administrar esos recursos económicos. Yo la verdad es que veo el lenguaje de Blei un poco nervioso, preocupado y temeroso. Pero la verdad es que a través de nuestro email, que es chicaldia.com, ustedes enviaron este otro video. Rueda video. Esos son proyectos que, aun cuando estarán en un fondo, como así está establecido, que todos acordamos, que será creado por la Organización de Naciones Unidas, va a ser administrado por Venezuela, por las leyes de Venezuela, amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con los procedimientos que el gobierno bolivariano tiene establecido en su Ministerio del Poder Popular para la Salud, en su Ministerio del Poder Popular para la Electricidad, en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, en el caso de Protección Civil, en los mecanismos. Miren, aquí quedó clarísimo, clarísimo, que el régimen de Venezuela va a hacer todo lo posible y lo imposible por manejar los recursos económicos. Y vemos la diferencia, precisamente, del lenguaje corporal de Gerardo y la diferencia con Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez se ve mucho más seguro, mucho más potenciado. Ahora estamos claros de que si definitivamente el régimen de Venezuela le pone manos, así sea, 5 centavos de dólar, ellos se lo van a agarrar, es para ellos, ellos se lo van a agarrar al pueblo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que supuestamente ahora sí van a ayudar al problema eléctrico que han destruido en Venezuela, que ahora sí van a ayudar a las escuelas públicas que tanto lo necesitan, y no solamente eso, que ahora sí van a dar alimentos para las personas. Más de 20 años Venezuela sin alimentos, sin protección, sin electricidad, sin educación, sin, 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 y ahora sí lo van a hacer. Ay, eso no serán cuentos a camino, que decía mi abuelita. Pero mire, te voy a decir algo, te quiero preguntar, ¿qué pensará Quentin Tarantino, que estaba en contra de los superhéroes, de un famoso video que este fin de semana dio de qué hablar? Vamos a ver el video. Este video se ha vuelto viral y en diferentes plataformas digitales, porque sale la imagen de Nicolás Maduro acompañado de la cava, y muchos se quedaron sorprendidos por la reacción, porque quien realmente hace la reverencia primero es Nicolás Maduro, al ver la imagen de manera como especial que colocaron. Pero mira ahora, mira ahora, baja, miren quien baja del, no voy, de arriba. El difunto, él es el difunto. Pero mira, esto me llamó muchísimo la atención, mira, me llamó muchísimo la atención. Maduro se le queda viendo a Chávez y hace como una especie de reverencia. Así es. Pero la cava se queda viendo a Maduro y dice, epa, ¿qué pasó? Bueno, entonces hagamos lo que Maduro hace. Y le baja la cabeza. Bueno. Pero no solamente eso, es que también se pronunció la hija de Chávez, María Gabriela Chávez, la vendedora de abón, porque ella hizo la riqueza económica gracias a su venta en abón, no porque era ex diplomática del régimen. Y ella dijo que le parecía esta imagen como algo grotesco y que este video, pues, obviamente no representaba lo que había hecho su padre. Y además habló de que la cava y Maduro, a ambos, les está pidiendo la hija de Chávez, vendedora de abón, repito, que por favor sean más humildes. Yo, la verdad, quedo impactado porque ella le está pidiendo humildad. Yo no entiendo qué pasa con la política. Pero bueno, no sé, en el cielo y en los dibujos animados, todos maravillosos, porque ni barrigones salieron los tres. Pero miren este otro video, que es el más humilde de todos. El más humilde. Porque son irresponsables. Son irresponsables. Ahora, aquí va a haber elecciones cuando el CNE lo diga. En verdad no nos va a importar lo que ellos hagan o no hagan. Nosotros les hemos dicho más de una vez, por las malas no van a poder. Y por las buenas no nos van a ganar. Porque nosotros vamos a ganar el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran bolo patriótico va a ganar en todas las instancias. Una pregunta. O sea, tanta mesa de negociación para que finalmente este caballero diga que finalmente, como siempre, en Venezuela se va a hacer lo que ellos digan cuando ellos quieran. Bueno, y algo que siempre ha caracterizado a Diosdado es que todo lo que él dice es lo que está planeado, lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y definitivamente una demostración de que ni con democracia, ni por supervisión internacional, ni por ningún tipo de mecanismo, el régimen y sobre todo la mano de Diosdado Cabello va a soltar para que en Venezuela haya un sistema de elecciones democrático. Esto es realmente preocupante, sobre todo cuando vemos que todavía muchísimos de nosotros seguimos con la fe y con la esperanza de que ciertamente tengamos un proceso de presidenciales verificadas y supervisadas por organismos internacionales. Y nos damos cuenta que definitivamente no va a ser así y que ellos están cantando ya el juego. Están cantando las reglas. Vamos a una elección amañada para tener el mismo resultado de siempre y bañarlos de una legitimidad que no tienen. Terrible. Pero díganos usted qué opina a través de las redes, escríbanos allí y mientras tanto espero que si nos está viendo en la aplicación y está manejando, tenga esos frenos a tiro. Ay, sí, por favor. Porque están noticias de verdad que descalabran a cualquiera. Y precisamente si está en el sur de la Florida y va en su carrito, párese un momentito allí con mis amigos de la Ceiba Tire Shop que están en la 108 con 15 del noroeste y la 14 calle. Allí te esperamos con expertos en mecánica ligera que van a ayudarte con todo lo que necesitas. Con el mantenimiento, con el ruidito, con los frenos, con los líquidos, con los repuestos, con los rines y accesorios. Es más, ese que estás buscando para enviar a Venezuela también te lo tenemos. Y cuando vayas te vamos a dar un sticker como el que ya pronto va. ¡Ese mero! Como el que estás viendo en pantalla. Y cuando lo tengas en un lugar visible la próxima vez va a representar para ti un descuentito porque valoramos ser parte de tu equipo de confianza. Son mis amigos de la Ceiba Tire Shop. Taller limpiecito, arregladito, te dan un cafecito delicioso y hasta un caramelito de café que a ti te encanta. Tú siempre me antojas de café y si usted quiere café busque su tacita que al regreso de la pausa seguimos aquí en Chic. Y mucho más. Ya venimos.